El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia de transporte. Saludo, motero. Dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy en Impacto vamos a mostrarles algunas de las situaciones que ocurrieron desde Semana Santa, porque lamentablemente ayer y el lunes no teníamos señal de televisión. Anoche tampoco la tuvimos en directo. Por lo tanto, estamos transmitiéndoles desde aquí, desde nuestro estudio para YouTube, para el canal de televisión YouTube. Comenzamos porque tenemos bastante información. ¿Cómo fue que destituyeron con los titulares? ¿Cómo fue que destituyeron al comandante de agentes de tránsito Bucaramanga, Gerardo Hernández? ¿Por qué lo destituyeron? Vamos a tener aquí alguna información de él. También, un teniente de la policía mató a su mujer, Karen Ives Villar, que se suicidó, dice el teniente. Pero los vecinos dicen que no, que la mataron porque ninguna persona se dispara tres veces. Y lo sospechoso del caso es que en el conjunto Torres del Tejar, Portón del Tejar, los vecinos se dieron cuenta de que el teniente bajaba y subía. La policía tiene otra versión. La veeduría de la Cámara de Comercio denuncia que el peaje de la Mesa de los Santos no está cumpliendo con lo estipulado en el contrato porque incrementaron el cobro del peaje pero no están pavimentando ni haciéndole mantenimiento a la vía de la Mesa de los Santos. También le mostraremos cómo es la noticia importante sobre un caso que ocurrió en Barranca Bermeja donde afortunadamente no robaron a la señora. Por eso les digo, cuando vayan a cajeros electrónicos tengan cuidado de que no lo roben. Verifiquen el estado del cajero, las ranuras por donde sale el dinero, por donde entra la tarjeta y demás elementos que impidan salir el dinero. También le mostraremos cómo en el barrio La Concordia, Capormozco y Ricaurte, la policía capturó a Jíbaros, según el coronel Cláudio Cardona, Jíbaros que estaban traficando con droga. Le mostraremos también cómo el alcalde Rodolfo Hernández encontró en pésimo estado uno de los puntos vive digital en la ciudad de La Café, Madrid. Está deteriorando la sede, está deteriorado todo y el alcalde dice que por no haber hecho contratos el anterior alcalde, Luis Francisco Borges, esto se está acabando y además no lo están cuidando. El efecto calima, que es el que calienta el clima en Bucaramanga con unos calores insoportables estos días, donde la neblina se mezcla con partículas de polvo y también con el humo de los incendios forestales, lo que impide que el calor se vaya a la atmósfera, además por la presencia de nubes, y esto hace que se produzca un efecto invernadero, o sea, los climas bravos que se dan estos días. La explicación del efecto clima nos la da un experto de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga también sobre el efecto calima, según este experto y en la noticia que nos da el periodista Jesús Carrero Galvis. En la vía Aguachica-Ocaña fueron capturados seis atracadores con dos motos y un carro. También los dirigentes comunales y veredales de Bucaramanga le están alertando a la alcaldía y al comandante de la policía sobre la inseguridad que está arreglando en los barrios, la presencia de jíbaros y de traficantes de droga, de pandillas. En Pamplona, un bus que transportaba niños especiales rodó por un abismo y se presentaron varios heridos, varios niños especiales y adultos también que tienen el carácter especial y estudian en una fundación para este tipo de personas. En la vía Palma-Socorro, un motociclista atropelló y mató a un anciano, a un abuelo de 71 años de edad. Comenzamos. ¿Por qué destituyeron al comandante de tránsito Gerardo Hernández después de 37 años de servicio? Yo les voy a decir por qué. Porque hay un tipo que está lagarteando ser el nuevo comandante y parece que hay un arreglo entre el alcalde y el comandante de policía. No, la otra. Pongamos esa, la del comandante de tránsito, porque el tipo quiere la 01, 01A, la 01A. ¿No está la 01A? Bueno, entonces arranquemos con la del teniente de la policía que extrañamente mató o dice que se suicidó su esposa. ¿Pero qué al fin? ¿La mató él o se suicidó ella? ¿Qué es lo que dice la información? Porque la policía dice una cosa, él dice otra, que él mismo llamó a la ambulancia, que él mismo llamó a las patrullas, pero eso no se sabe, está muy confuso porque los vecinos dicen que escucharon tres disparos y nadie se suicida, se pega un tiro y luego vuelve a disparar y vuelve a disparar. La policía dice que la señora se pegó un tiro por la sien izquierda y que le salió por el derecho y si la señora era diestra, ¿cómo se iba a pegar un tiro por la sien izquierda? O sea, un caso bastante confuso. Además, los vecinos dicen que el teniente de la policía llamó varias veces a los amigos que llegaron y posiblemente enteraron la escena del crimen porque para que al parecer se dieran las cosas de que ella se suicidó. Lo cierto es que esto está muy confuso, que es lo que dice la información, si fue ella que se suicidó o el marido que la mató. Sin claridad aún se encuentra la muerte de Karen Yvette Villar Martínez después de ser impactada por un arma de fuego. Los hechos que ocurrieron sobre las cuatro de la mañana el día domingo 27 de marzo se dio en un conjunto residencial ubicado en la calle 93 con carrera 33 en la ciudad de Bucaramanga. En este momento el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal se encuentran adelantando las diligencias de tipo técnico y científico que podrán determinar la causa del hecho. La joven era esposa de un teniente de la policía identificado como Ricardo Sepúlveda quien fue el que reportó los hechos a la línea de emergencia 1-2-3. Según las primeras declaraciones oficiales habría sido una bala la que entró por su sien izquierda y salió por el lado derecho. Sin embargo versiones extraoficiales aseguran que algunos vecinos escucharon varios disparos. El arma era de la que utilizaba el oficial de la Policía Nacional para el servicio. Pese a que esta pareja tenía poco tiempo de haber unido sus vidas, días anteriores a su muerte Karen Yvette publicó en sus redes sociales varios mensajes que denotan decepción amorosa. Por ahora el uniformado ya fue escuchado por la Fiscalía y le hicieron las pruebas técnicas que se requieren en estos casos para determinar si fue un asesinato o un suicidio. Bueno, está rarísimo ese caso. ¿Ustedes qué opinan? ¿La mató? ¿Se suicidó? ¿Qué opinan? La justicia dará cuenta. Tienen que escuchar también los investigadores de la Fiscalía y la familia mirar también que se lleve bien el proceso porque eso está bastante, bastante confuso. Seguimos. La veeduría de la Cámara de Comercio, el doctor Juan Camilo Domínguez, dice que, Beltrán, perdón, dice que el peaje de la Mesa de los Santos, que tiene un cobro exagerado, le subieron ya mucho. Además, es demasiada la cantidad de carros y vehículos que suben hacia la Mesa de los Santos y también hacia el pueblo de los Santos. Le incrementaron el peaje, están cobrando la plata, pero las vías están en pésimas condiciones. ¿Qué mal? ¿Qué chanchullos están haciendo? ¿Quién se está robando la plata? El presidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Camilo Beltrán Domínguez, anunció que ante el aumento de las denuncias sobre el presunto incumplimiento de obras que debe realizar la concesión del peaje de la Mesa de los Santos, se determinó abrir una veeduría contractual al polémico contrato. Que también creo que los santandereanos merecen muchas explicaciones de lo que está pasando en esta concesión. Se trata de la concesión de la Mesa de los Santos, una concesión que hoy en día está recibiendo un flujo vehicular que no estaba previsto en ningún cálculo. Es una concesión que está recibiendo unos recursos cuantiosos por cuenta de ese flujo vehicular. Manifestó que las obras contempladas en el contrato de concesión hacia los Santos no se han realizado, perjudicando a los habitantes de esta zona que se convirtió en un corredor turístico para Santander de gran importancia. Y realmente no se ven proyectos que tiendan a mejorar esa vía que hoy en día se convirtió en un corredor turístico de mucha importancia para la región. La gobernación de Santander anunció que el contrato del peaje a los Santos está a punto de caducar. Por tal motivo se analiza si la empresa Costruvicol continuará o no con la concesión vial. Entonces vamos a entrar a serviduría a esa concesión, solicitaremos las explicaciones pertinentes de qué se está haciendo con la plata, que está recogiendo ese peaje de la Mesa de los Santos y revisaremos cuáles son los planes del concesionario para mejorar esa vía y como lo decía, hoy recibe un flujo demasiado importante y no se sabe qué se está haciendo con la plata. Cierto, no se sabe qué está haciendo con la plata. El flujo de vehículos es el grandísimo, la plata que le está entrando es muchísima y la vía está en pésimas condiciones. Eso fue un contrato que adjudicó el gobernador Hugo Aguilar. Se lo renovó su hijo, Richard. Es que ya le renové el contrato, así como se peinaba al tipo. Es que ya le renové el contrato porque es que la Mesa de los Santos entra mucho carro, si hay mucha plata, mucho billete. Sí, o sea, yo le di la plata a quien sea. Así como hablaba Richard que se peinaba con gomina. Bueno, cuando usted va a comprar un repuesto de moto, ¿usted qué hace? Usted me imagino que va a donde se lo venda más barato, pero más que se lo venda barato, que sean originales, que no sean repuestos taiwaneses, que no sean chinos, sino que sean originales de japoneses, de la marca Honda, Kawasaki, Auteco, ¿quién otra? Yamaha, AKT, Suzuki. ¿Usted dónde los compra? ¿Qué prefiere? Yo les recomiendo aquí. En Almacense Motos, en la avenida Quebrada Seca, número 1302, carrera 13, en toda la esquina, Almacense Motos, ahí en el tierrero, tiene repuestos originales, accesorios para Suzuki, Yamaha, Auteco, Honda, AKT, teléfono 633-5861. Y también en Solomotos, la 21, en la carrera 21, con calle 41 en toda la esquina, venden también repuestos originales para Suzuki, AKT, Yamaha, cotícenlos en los concesionarios. Y luego vaya a Solomotos, la 21, y verá que son más baratos, carrera 21, calle 41, o llame al PBX 642-4747 para que averigüe los repuestos. Bueno, antes de ir con, digo, después de la pausa les vamos a mostrar a ustedes las razones por las que destituyeron al comandante de tránsito, Gerardo Hernández, una decisión injusta, la razón no la ha dicho todavía el alcalde de Bucaramanga ni tampoco el director de tránsito, pero yo presumo que es para nombrar a quien fue comandante de la policía de tránsito de Bucaramanga, que no pudo acceder al grado de coronel porque no le permitieron, tiene unos pecadillos por ahí escondidos. Entonces, por esa razón, Juan Carlos Pinto Lorza está lagarteando el puesto y posiblemente sea él el nuevo comandante de agentes de tránsito porque ya está nombrado como asesor allá y posiblemente lo nombren a él. Pero vamos a mostrarles ahora cómo es que están robando en los cajeros automáticos. Cuando usted vaya a sacar plata, verifique bien. Tape el teclado, mire la ranura por donde sale la plata antes de meter la tarjeta. Si el cajero está en perfectas condiciones porque los ratas quieren hacer de las suyas. El hecho que puso en conocimiento de la comunidad se dio en horas de la mañana cuando una cliente acudió a un cajero automático ubicado en el barrio Galán Gómez y se percató de este elemento que le impedía adelantar su transacción. Los cajeros de Caipetrol. Entré en el cajero a la derecha e intenté cuatro veces con la tarjeta. Todos los pasos a seguir siempre los hice. Siempre el mismo error, error, error. Entonces me quedé pensando, tan raro. Luego entró un señor que no había podido hacer en la caja izquierda. Entonces preguntó que si podía haber hecho... Había podido hacer mi transacción. Le dije que no. Dijo, yo tampoco pude. Le dije, tan raro. Y volví e intenté y la misma cosa con una traba ahí. Entonces yo me puse a oprimir todos los teclados. Dije, ¿será que estoy en alguna cosa? No, que encuentro una lámina transparente. Y listo, la saqué y volví y metí la tarjeta y enseguidita me dio el dinero y pude hacer la transacción normal. Sin embargo, luego de unos minutos de espera y varios intentos, la mujer apartó del teclado esta pieza extraña que ahora pone en duda su cuenta bancaria. Teme que sea usada por delincuentes para hurtar a los usuarios por medio de modalidades delictivas. La ciudadana al momento de separar el elemento asegura que pudo adelantar de forma normal su transacción luego de haberlo intentado por tres veces. Realizó un recorrido por otros cajeros automáticos de la ciudad y se encontró con la misma sorpresa. Luego pasé al otro cajero de donde ya había salido y miré las teclas. Lo mismo, había otra tarjeta transparente metida en un teclado, en el teclado inferior de la parte izquierda. Luego vine, pasé a la 28, a los cajeros de la 28 y también encontré en los dos cajeros las mismas laminitas transparentes en los teclados de los cajeros. Esta mujer hace un llamado a las autoridades para que se apersonen de la situación y logren esclarecer este hecho que podría ser implementado por delincuentes que por estas épocas hacen de las suyas para hurtar a los barranqueños. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Lanzé Cámaras y Alarmas. Confía en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lanzé Cámaras y Alarmas. Distribuidores autorizados y exhibición. Con Lanzé Cámaras y Alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lanzé Cámaras y Alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, Local 211. Llame a Móviles Bucaros, al PBX 645 2222 o 634 7777 y pida el servicio de taxi o telecarga a cualquier parte de la ciudad. Con servicio de crédito y tarjetas en convenio con empresas. Transportes Bucaros, taxis y telecarga. Bueno, ya saben, transportes móviles Bucaros, para que usted no le pase de que para un taxi y no le pare. Llame a Móviles Bucaros para que no se quede sin la carrera. Seguimos en impacto. Saludos a Daira Juliana Rueda. Saludos motero para esta bella nena que está de cumpleaños. Mujer bonita, que Dios te siga bendiciendo, que te siga haciendo de ti una persona amable, atenta, con sentido social, buena hija, buena compañera de trabajo. Una mujer ejemplar, Daira Juliana Rueda, que no está de cumpleaños. También para la hermosa señora Doña Constanza, que está cumpliendo 61 añitos, o cumplió mejor el lunes 61 años. Dios la bendiga. En la cafetería Paradiso, en la carrera 25, con calle 24 esquina, de parte de todas sus hijitas, sus nietas, y también sus nietos, le desea feliz cumpleaños. Y de parte mía, un abrazo, señora Constanza, que la apreciamos mucho. Una gran mujer ejemplar, también de parte de su esposo. Seguimos a Indutroqueles Mantilla, para Bolian Orman Mancilla, perdón, que está en la sintonía, Troqueles para la industria de calzado, en la calle 30, número 1442. Saludo motero para él, para todos sus muchachos, que están en la sintonía. También saludo motero para Yair Poveda, Yair Jaure Poveda, que está en Yopalca, a hablar en sintonía. Sandra María Rodríguez, también en Pidecuesta, nos sintoniza. Robinson Joniet, su padre, que también está en la sintonía, Robinson Javier, creo que es, para, uy, no, no entiendo, para la señora Herminia, o Herminia Rod, del Barrio de la Juventud, que están saludando, Edgar Zorrilla, Yudi Rojas, allá, 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 allá. Hermencia Rojas, en el Barrio de la Juventud, Eduard Zorrilla, Yudi Rojas, Gladick Rojas, y Javier Rueda, que nos están sintonizando, en el Barrio de la Juventud, Famanante, Cosila y de Impacto, Doña Hermencia, saludo, Motero, dos al pecho, y uno arriba. Gracias por la sintonía. Ahora sí, ¿cómo es que el comandante de tránsito, Gerardo Hernández, hoy el director de tránsito, Miriam Salas, lo declaró insusistente, sin ninguna razón? Están bastante molestos, los agentes de tránsito, el presidente del sindicato, Edgar Cordero, porque no se sabe qué es lo que viene después con la destitución o con la declaración de insusistencia de nuestro amigo que después de 37 años, Gerardo Hernández, lo sacan así como a los gorretazos, como empujones por la puerta atrás, una forma fea, despectiva. Yo se los digo por qué, porque es que quieren meter a como de lugar al señor Juan Carlos Pinto Lorza, que usted busque en Google y ahí les salen todos los resultados que es lo que ha hecho este tipo, Juan Carlos Pinto Lorza, quien no pudo seguir en la policía, se retiró con el grado mayor, aspiraba a ser teniente coronel, no lo llamaron y ahora lo nombraron lagarto, lo había nombrado lagarto en el área metropolitana de Bucaramanga. Está con un contrato de orden de prestación de servicios en tránsito a Bucaramanga y parece que está lagarteando el puesto de Gerardo Hernández. No se sabe si por esa razón echaron a nuestro amigo Gerardo Hernández del tránsito de la manera más ruina y miserable. Hace pocas horas el gobierno municipal declaró insubsistente el cargo del comandante de la dirección de tránsito. Justamente a mi lado se encuentra el comandante Oscar Gerardo Hernández, quien va a dar sus primeras declaraciones. Comandante, ¿cómo toma esa noticia y qué medidas o qué condiciones le dieron para que declararlo insubsistente? Bueno, realmente me sorprende la noticia del día de hoy cuando uno llega con más esmero, más dedicación y vocación a cumplir las labores como agente de tránsito, como comandante de estos muchachos a quien se les debe todo del movimiento de la ciudad de la responsabilidad que tenemos. Fue una decisión de nuestro director, el doctor Miller Salas, que tomó, no sé, por qué motivo, cuál es el objetivo, cuál es el sentido de esta declaración de insubsistencia cuando se le está prestando un servicio a la ciudad de Bucaramanga. ¿Pero qué motivos da y qué dice en el oficio para declararlo insubsistente? Nada, que yo soy de libre nombramiento y remoción, pero él no se da cuenta que la ley 1383, 1310, todo me favorece porque el cargo es de carrera administrativa, porque estoy amparado por una normatividad, pero si él tomó la decisión sabia, pues la responsabilidad es de él y miraremos qué hacemos porque es que cuando lo declaro un insubsistente porque sí, sin saber el motivo, pues queda uno aquí en Ascuas sin saber qué hacer y yo tenía mucho por hacer por Bucaramanga, pero hasta aquí llegó. Comandante, también varios agentes de tránsito han dado a conocer que se está realizando una persecución política por parte del gobierno municipal, ¿qué tan cierto hay de eso? Bueno, llegamos en esta administración y siempre hemos estado en Ascuas, aquí esperando qué va a pasar, cuál es el futuro de nosotros cuando con mucha responsabilidad la administración anterior del doctor Rafael Horacio Núñez cumplió dejó una entidad con superávit y así estamos haciendo cumpliendo con los deberes institucionales. No sé cuál es el motivo, la circunstancia, la razón por el cual inician por el comandante que era la cabeza visible de una institución que genera en la ciudad de Bucaramanga una confianza, una responsabilidad, pero la acogemos con la venia de los que con sabiduría hacen las cosas. Bueno, Cordero, que es el presidente del sindicato justamente de la dirección de tránsito, cuéntanos cómo han tomado esta noticia al declarar insubsistente el cargo del director del comandante de tránsito de transporte de Bucaramanga. Sabemos y confiamos que no es él el que ha tomado esta decisión y que ha sido tomado a priori sin contar con el señor alcalde porque sabemos que el doctor Rodolfo Hernández quiere lo mejor para la dirección de tránsito y quiere lo mejor para Bucaramanga y estamos completamente seguros que no va a avalar esta institución, esta declaratoria de insubsistencia no la va a avalar porque es una cuestión aquí a la ligera que toman producto de la improvisación y el desconocimiento administrativo que tiene. Bueno, por ahora el comandante espera una versión oficial por parte del gobierno municipal de Bucaramanga. Esa es toda la información que se origina. Bueno, gracias, muy amable por esa información pero lamentamos mucho que se dé esto y todo porque un tipo quiere llegar a la garcía un tipo que además está acusado de que cuando fue comandante de la policía del César que quiero reemplazar a Gerardo Hernández el capitán Juan Carlos Pinto Lorza que usted búsquelo en Google y ahí le arroja todos los resultados cuando fue comandante como capitán de la policía de la Sijín del César ofrecían una recompensa de 80 millones de pesos para quien diera información sobre quiénes fueron los asesinos de un candidato a la gobernación del departamento del César un desmovilizado de la autodefensas de Aguachica César dio la información resulta que al tipo no le dieron todos los 80 millones sino le dieron menos de 20 millones creo que fue la recompensa se desapareció cuando él era el encargado de entregarla junto con el comandante de policía lo cierto es que él ahora el alcalde de Bucaramanga lo nombró en el área metropolitana de Bucaramanga y después de que salió terminó el contrato el año pasado en el área metropolitana con este alcalde Rodolfo lo nombró como asesor en la dirección de tránsito de Bucaramanga increíble y ahora el tipo como que es el que tienen de candidato para que sea el comandante de tránsito pero el tipo de agentes de tránsito pero el tipo Juan Carlos Pinto Lorza según unas pruebas que me van a mostrar mañana y que Dios quiera que las pueda mostrar a ustedes también atropelló a una persona en la autopista por el carril exclusivo de Metrolinia cuando no está autorizado mañana me van a mandar toda la información porque así no podemos tener gente que viole la norma y que sea autoridad o sea que sean sacristán y que hagan misa o mejor dicho que cobren el penalti causen la falta y celebren el gol tampoco es así seguimos en el barrio de la Concordia no pero vamos con las motos donde se consiguen los repuestos originales de motos solo moto la 21 porque es que si usted quiere comprar más barato y de mejor calidad compra en solo moto la 21 carrera 21 calle 41 esquina para que compre suzuki repuestos suzuki auteco yamaha jacate honda más baratos originales no va a comprar repuestos chiviados ni tampoco va a comprar repuestos que son chinos ni nada homologados sino originales para todo tipo de motocicletas seguimos en impacto miremos ah pero primero permítame saludar a mi amigo de joyería y detalles jenny pulsos y pila para reloj en toda la entrada del centro comercial bucacentro en toda la entrada ahí a mano derecha en la pura entrada está mi amigo de mis amigos de relojería y pulsos y detalles jenny donde hay pulsos y pila para el reloj detalles especiales jenny lo tiene jenny la cosa jenny calle 33 18 toda la entrada de bucacentro saludo motero para el mogotes para gustavo serrano para la carlos neira alcalde giovanni rodríguez el guardia josea lópez de seguridad guarenta a la autóloga la doctora que está de cumpleaños da ira juliana a la ira juliana rueda ya está de cumpleaños ella no es autóloga también para miguel ángel acuña que nos sintoniza para jairo basto triana abogado de asesores y peritos un expensionado de la policía nacional de automotores que también está con nosotros sintonizándonos gracias en el barrio de Ricaute la concordia y campo hermoso la policía capturó ajíbaros que es lo que dice el coronel clauder cardona comandante operativo de la policía metropolitana según el coronel clauder cardona comandante del distrito norte de la policía metropolitana de bucaramanga la institución está comprometida con atacar el fenómeno del microtráfico en la capital santandereana en una ofensiva contra el tráfico local de estufe pacientes logra unas importantes capturas una en el barrio de la concordia en donde a un sujeto en una requisa se le encuentran 20 gramos de base de coca y 10 gramos de marihuana de igual forma se logra también la captura de otro sujeto de 26 años de edad el cual se le encuentran 500 gramos de marihuana en el zona boscosa del barrio Campohermoso asimismo se logra la captura de otras dos personas las cuales se logra la captura en el barrio Ricaute al que se le hallaron 5 dosis de base de coca la delincuencia viene vinculando a menores para la comercialización y distribución de estufe pacientes para desviar la atención de las autoridades y evitar su judicialización es importante estas capturas en este flagelo que le hace tanto daño a nuestros jóvenes y a nuestra ciudad en lo corrido del año hemos logrado la captura de 895 personas por este delito igual forma se ha logrado la incautación de 208 kilos de estufe pacientes en lo corrido del año finalmente el oficial advirtió que independientemente de la cantidad que se porte el alucinógeno es decomisado y puesto a disposición de la autoridad competente bueno grave pero Dios quiera que le sigan dando otra mano así que la gente colabore que la gente informe al 123 de las direcciones de donde despenden de donde viven los jíbaros las placas de las motos los carros todo eso hay que acabar con toda esa placa y seguirle dando duro porque eso es directico para la modelo que dice el alcalde de Bucaramanga que fue lo que encontró cuando fue a visitar en el café Madrid o en el barrio Kennedy creo que fue un punto de vive digital en donde se pueden conectar internet que hay tecnología encontró que todo está dañado ¿por qué? porque Luchito Cerruchito el alcaldito no dejó listos los contratos para que se cuidaran esos equipos para que se hiciera mantenimiento y cuando Rodolfo Hernández fue a ver encontró que para Lucho lo de los pobres le valía como dice el costeño le valía huevo y en cambio para el alcalde de Bucaramanga si quiere que sea lo mejor para la gente pobre Rodolfo Hernández quiere que los pobres de los barrios populares tengan lo mejor por eso está bastante preocupado y miren la denuncia que hizo una visita del alcalde y sus asesores al centro viva digital de la ciudad de la café Madrid permitió conocer el lamentable estado del local el maltrato que les han dado a los computadores y el descuido en que se mantiene este lugar por no haberse destinado desde la pasada administración los recursos necesarios para su cuidado y mantenimiento lamentablemente si no encontramos presupuesto para la administración de los puntos para tener vigilancia en esos puntos pero estamos en este momento en un trabajo comunitario como digo con la comunidad para que ellos se apropien y ayuden a vigilar esos sitios porque verdaderamente se ha hecho una inversión de casi unos 10 mil millones de pesos que toca que cuidemos esa inversión de la ciudad seguro el asesor de la alcaldía se espera recuperar estos centros para que cumplan con el propósito para el que fueron creados por el gobierno nacional y que sean útiles no solo a los estudiantes sino a toda la comunidad nos encontramos trabajando con la comunidad con los líderes con los ediles con las acciones comunales para apropiarlos de esos sitios porque ese sitio es para que ellos se formen en informática y tengan muchas más herramientas para que sean más competitivos y también para facilitarles a ellos la búsqueda de empleo la forma también de reducir la pobreza porque la gente yendo a estos sitios va a adquirir más habilidades en la actualidad se realiza un inventario de todos los centros Vive Digital que funcionan en la ciudad para elaborar un plan de trabajo que permita adaptarlos a las necesidades de los diferentes sectores de la ciudad bueno no era que íbamos con comerciales me sorprendió aquí guasapeando saludo motero para los televidentes que están con nosotros saludo para un amigo en Yopal Casanare que nos sintoniza Jair Javier no le entiendo aquí lo que me siguieron bueno Jair Javier Poveda en Yopal Casanare que están sintonizándonos un saludo motero nos tomamos una foto en la iglesia casa sobre la roca miremos ahora cuál es la explicación por qué el clima está grave en Bucaramanga está con unos calores impresionantes porque hay un efecto calima ¿qué es el efecto calima? pues la contaminación que nos está llegando y que como hay nubes porque estamos prácticamente en invierno nubes sobre la atmósfera entonces el polvo el humo de los incendios la neblina y el vapor no dejan que eso se vaya a la atmósfera que todo eso se acumule y se vaya a la atmósfera entonces se crea un efecto invernadero y por eso hemos sufrido unos calores muy fuertes estos días tras la aparición de la espesa bruma del fenómeno calima que por estos días se visibiliza en la meseta de Bucaramanga y su área metropolitana el aeropuerto internacional Palo Negro no se ha visto afectado en el despacho de sus vuelos comerciales en los vuelos no se ha presentado ningún inconveniente el inconveniente ha sido más que todo meteorológico como lo sabes en la región oriental se ha venido incrementando este efecto el efecto calima que es básicamente una concentración de partículas pequeñas lo cual hace mucho más densa el aire el fenómeno calima conforme a los reportes del IDEAM estaría en la región por las siguientes dos semanas y desaparecería a la entrada del fenómeno de la niña una de las posibles soluciones es que comience una lluvia intensa lo cual puede hacer que el aire comience nuevamente en su normalidad vamos a ver eso cómo se va presentando durante estas dos siguientes semanas pese a sus efectos de poca visibilidad que provoca el fenómeno los pasajeros no han sufrido retrasos o cancelaciones en sus vuelos aquí estaba como con mucha bruma cierto entonces creí que de pronto íbamos a tener problemas pero a la larga las cosas realmente salieron bien todo está bien todo está a tiempo mediante protocolos de operación por instrumentos la aeronáutica civil ha sorteado la poca visibilidad que se presenta al iniciar las labores en sus operaciones evitando cierres o postergaciones en sus despachos el aeropuerto en su en sus implementos actualizados y junto con los aviones que manejan estos mismos instrumentos se alinean y así de una forma segura pueden aterrizar y pueden despegar desde el aeropuerto el efecto Calima a nivel nacional ha ocasionado cierres por espacio de tres horas en los aeropuertos de ciudades como Río Negro Medellín Pasto Yopal entre otras urbes nacionales en esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares comprando el promayor y al detal en papelerías granero oriental y papelerías el twist donde podrás encontrar más de 3 mil referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga Fundamil Institución Educativa para el Trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal cuatro semestres docentes especializados amplias instalaciones campo de tiro y de entrenamiento propios como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamil Ford Plus Chipi Chape y Santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Ford Plus estamos en impacto discúlpenos ya saben ustedes que en Ford Plus Chipi Chape y Santanderiana de cascos usted puede encontrar todo más barato porque ellos son mayoristas Chipi Chape y Santanderiana de cascos saludo motero para todos ellos y los que van a comprar el sábado vamos a estar por allí vamos a mostrarles cuál es la explicación de por qué el efecto invernadero que tenemos y esos calores tan tremendos con un experto de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga según Carlos Suárez subdirector de Ordenamiento Territorial de la CME una confluencia de factores climáticos y meteorológicos han dado origen a este inusual aspecto del cielo al que también se le conoce como bruma pero que no se ha disipado y que por lo menos lleva dos semanas cubriendo el firmamento citadino nosotros tenemos una temporada seca estamos en una temporada seca con un alto calor de todas maneras se nos ha generado una serie de lluvias importantes eso hace que se nos genere evaporación y se nos genere se nos genere un vapor de agua ese vapor entra en contacto con partículas nosotros estamos inicialmente identificando que las partículas pueden ser partículas productos de los incendios que hemos tenido específicamente en california en el playón ahora se nos reportó también uno en curití entonces ese esquema hace que se nos genere una capa que bloquea la visibilidad hacia el firmamento la calima como su nombre lo indica aumenta la sensación térmica y de ahí la ola de calor y los fuertes bochornos que perciben por estos días los habitantes de la capital santandereana y el área metropolitana con una temperatura promedio cercana a los 30 grados centígrados es una molestia porque de todas maneras esa capa que nos queda hace que se genere y la percepción de calor es más alta o sea como podemos ver actualmente está entrando el sol y la salida la capa no deja que el sol se refleje y se genera un calor un poquito más alto que el que teníamos en los días anteriores pero esto es algo que esperamos sea pasajero finalmente el funcionario aseguró que este fenómeno no representa por ahora riesgo para la salud humana pero advirtió que la autoridad ambiental ordenó ya un completo análisis y evaluación de los niveles de material particulado gases de efecto verdadero y otros componentes del aire para determinar su calidad bueno o sea estamos sufriendo por el clima estamos sufriendo por el calor pero ¿por qué se debe? porque los incendios forestales provocados o porque la gente es descuidada que bota botellas o colillas de cigarrillo o hace fogata o los campesinos han intentado quemar está todo muy seco el aire los traiciona y por eso todo ese humo se está viniendo el polvo que se genera en la ciudad por las obras que están haciendo también es otro material que está sosteniéndose en el aire y no como está demasiado tapado pues las de nubes porque estamos más o menos en época preinvernal entonces ese polvo esa neblina ese humo toda esa contaminación no alcanza a irse a la atmósfera y ¿qué pasa? entonces calienta más que en un efecto invernadero veamos ahora a primero saludo para Puerto Marino Puerto Marino es donde venden a usted pescado fresco pescado de mar pescado de río además usted consigue deliciosas cazuelas desde 4 mil y 12 mil pesos perdón y 8 mil pesos cazuelas de mariscos Puerto Marino en el Boulevard Santander con carrera 22 una cuadra más arriba de la glorieta del parque de San Francisco y también Boulevard Santander con carrera 25 y 26 también encuentra a Puerto Marino deliciosas cazuelas cuando los pobres habían tenido la oportunidad de comerse una deliciosa cazuela de mariscos un róbalo frito un ¿cómo es que se llama? salmón o una trucha así nunca porque son pescados muy costosos ahora se los pueden comer en Puerto Marino saludo motero para mi amigo Jesús Alfredo Alicia y todos sus empleados mire esta mano de ratas que capturó el ejército en coordinación con la policía estos ratas piratas terrestres asaltaban buses estos ratas robaban a los tractomuleros se robaban a tractomulas era una banda que hacía de las suyas increíble pero hacían habían hecho cualquier cantidad de atracos hasta que los cogió el ejército en el sector conocido como el platanal de la vereda Aguas Claras pertenecientes al municipio de Aguachica en el Cesar lugar donde transitaban varios pobladores quienes fueron al parecer víctimas de los atracos que constantemente realizaban los sujetos el modus operandi de estos bandidos operaban en un vehículo un Renault 9 color blanco y dos motocicletas el modus operandi consistía en que las dos motocicletas interceptaban la víctima le identificaban para más adelante el vehículo bloquear la vía y proceder a intimidar la víctima hurtarle sus bienes y proceder en la huida una vez hicieron esta situación tres kilómetros más adelante fueron interceptados por tropas del ejército los capturados intimidaban a viajeros y conductores con armas de fuego para quitarles sus pertenencias esto nos ayuda a parar la captura y acabar con esta banda que está dedicada al hurto y el fleteo del personal que se desplaza en esta vía y más aún aprovechando la temporada alta que incrementaron a delinquir sobre este sector las autoridades alertan a quienes por estos días emprenden viajes para que no se dejen intimidar ya que delincuentes se aprovechan de la afluencia de turistas en esta semana mayor para incrementar su actividad delictiva esto es un trabajo coordinado y en el cual se le agradece a la población civil la cual nos hizo el llamado para nosotros poder reaccionar y dar la captura de esta banda que tenía azotado la población entre los elementos robados están celulares bolsos y dinero en efectivo que fueron recuperados por las autoridades y devueltos a los afectados en carbón y leña comida rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena carbón y leña comida rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere hachados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comida rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis fundamir institución educativa para el trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal cuatro semestres docentes especializados amplias instalaciones campo de tiro y de entrenamiento propios como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en fundamir de los ciudadanos seguimos seguimos el impacto defensor de la familia de transporte vamos a mostrarles ahora a ustedes cómo los malditos terroristas del ELN quieren iniciar diálogos con el gobierno pero siguen instalando minas quebrapatas y las siguen instalando ahí en el donde cerca a las escuelas cerca a los pueblos ¿por dónde? por donde pasan las personas por donde pasan los niños los abuelos increíble pero esto ocurrió en Morales sur de Bolívar Si no es por el ejército que encuentra estas minas, estaríamos hablando de muertos o de mochos de manos o ciegos o personas que hayan quedado en sillas de ruedas. Por esto, malditos terroristas. Los artefactos habrían sido ubicados por el frente José Luis Solano del ELN y pretendían impedir la tranquilidad de los residentes del corregimiento Bocas de la Onda. Lograron la ubicación y destrucción de dos artefactos explosivos improvisados que habrían sido instalados por el Ejército de Liberación Nacional. La información fue suministrada por pobladores de esta comunidad al batallón de selva número 48. Los explosivos fueron puestos muy cerca a la población civil en la zona rural del municipio de Morales, en el sur de Bolívar, en dos recipientes cada uno con un peso de tres kilos de explosivos. Estos artefactos habían sido instalados por el frente Luis José Solano Sepúlveda del Ejército de Liberación Nacional. Un grupo terrorista que pretendía afectar la tranquilidad de la comunidad e impedir el trabajo de las tropas en esta región, donde los soldados han venido garantizando la tranquilidad y la seguridad de los residentes de la zona. Tropas del Ejército adscritas a la quinta brigada siguieron el protocolo de seguridad para garantizar la protección de las personas y así lograr la destrucción de manera controlada de los dos artefactos explosivos improvisados, acción en la que no se generó ningún daño que afectara a la población civil. El trabajo de las tropas de la quinta brigada continúa contrarrestando todo acto terrorista que estos grupos al margen de la ley quieran perpetrar contra la población civil. La comunidad puede estar tranquila porque su ejército hace presencia en todos los rincones del nororiente colombiano. Con esta acción terrorista, el ELN estaría incurriendo en delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, en especial los delitos en persona protegida y utilización de medios y métodos de guerra ilícitos. Pero ellos siguen haciendo de las suyas. Y ahorita como van a negociar, entonces Santos se le abre de piernas el presidente que tenemos y los terroristas hacen de las suyas y matan a quien sea. No, porque estamos en diálogos de paz y el Ejército no me puede tocar, la policía no me puede tocar. Qué increíble, pero eso pasa. Los dirigentes comunales y los dirigentes de las veredas de Bucaramanga están bastante preocupados porque la situación de violencia, de inseguridad y drogadicción está tocando fondo y además se están creando pandillas que están poniendo en riesgo la vida de las personas. No hay suficiente presencia de la policía, no hay patrullajes y están robando. Imagínense en la carrera 24 con calle 28, a dos funcionarios de la fiscalía estaban tomando alguna cerveza ahí mientras celebraban el partido de Colombia. Pasaron dos ratas en moto, le raparon el bolso a una funcionaria del CTI de la fiscalía donde llevaba la pistola, llevaba los papeles y documentos de la fiscalía y el otro compañero reaccionó, hizo como 10 tiros y no le pegó ninguno a los ratas que se volaron en moto. ¿Qué tal esa puntería? Pero la inseguridad está brava, mire cómo sufre la gente de los barrios populares y de las veredas. Las denuncias y quejas por la falta de seguridad en varios sectores de Bucaramanga van en aumento a pesar del esfuerzo de la policía por contrarrestar hechos delictivos. Tenemos un problema muy puntual ahí que es el mercado de las pulgas que está ubicado ahí en la carrera 14 con calle 19 y la verdad que ahí la inseguridad, el microtráfico, el rescate de documentos, de autopartes hurtadas, eso nos tiene pero bastante, bastante preocupados. Las zonas rurales de Bucaramanga también están afectadas por fenómenos delictivos. Sino que son las comunas aledañas a nuestras veredas que están haciendo las ventas y las preventas a los muchachos del sector rural y no solamente los muchachos del sector rural son los que fuman sino que son las comunas aledañas y residentes. Dicen los líderes comunales que la situación empeora en la ciudad por la inseguridad, por ejemplo en la Ciudadela Real de Minas. Ahorita en la Ciudadela Real de Minas nosotros tenemos una población flotante de 50 mil personas relacionadas con la zona estudiantil que nosotros tenemos allá. Eso genera que haya focos de inseguridad por temas sobre todo de microtráfico y consumo de estupefacientes. Lo mismo ocurre en los barrios del occidente, en la capital santandereana. La cuestión de pandillas es una cuestión que hay que saberla manejar. Como primera medida hay que darle la mano, escucharlos, crear cuestiones de formación para darles formación, darles capacitación para así crear fuentes de trabajo. Los líderes sociales y comunales de Bucaramanga esperan que la alcaldía junto con la policía implementen estrategias claras y constantes para combatir las bandas delincuenciales que azotan varios sectores de la ciudad. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pía de cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Forplaz, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Forplaz. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Sí, ya saben que cuando los ratas están muy pendientes de usted, por eso usted también debe estar pendiente. Instale cámaras de seguridad en su negocio, en su vivienda. Al frente de su casa instale una. Póngase de acuerdo con el vecino. Que el vecino del frente instale una cámara en su edificio y que el vecino de enfrente le instale una cámara a usted apuntándole hacia su casa o edificio. Porque los ratas están pilas. Pero pregunte las cámaras solamente en una parte, en Lancet Cámaras y Alarmas. Busque Lancet Cámaras y Alarmas, segundo piso del Centro Comercial Gratamira, en Cabecera. Y tercer piso del Centro Comercial Bucacentro. Diga que va de parte de impacto. En Pamplona, un bus escolar rodó con niños especiales. Niños y ya muchachos, adultos. Pero están en una institución que ofrece una educación especial para este tipo de personas con discapacidad. El bus rodó a un abismo y hubo varios niños heridos. La Policía de Tránsito es la primera en llegar a auxiliar a los niños especiales y a los adultos que quedaron mal por el volcamiento del bus afiliado a la empresa Travesías Tour. Al sitio llegaron también los familiares de los heridos, la comunidad. El objetivo era ayudar a sacar a las personas y trasladarlas en ambulancias. Sacamos a algunos niños que igual estaban. Pues totalmente traumatizados porque después de un accidente uno queda traumatizado. Niños heridos, subidos a la carretera. Llegaron las ambulancias y muy buenos servicios en los que labraban al instante. Las ambulancias vinieron. Y de niños y dos niñas prácticamente bien heridas. Las causas de este accidente de tránsito aún son materia de investigación. En el lugar estuvieron todas las autoridades para atender esta emergencia. Tenemos conocimiento de que eran estudiantes del Instituto de la Aurora, los docentes y el conductor de este vehículo. Seguimos el impacto. Saludo Motero. Grave la situación. Bueno, pero ¿por qué? Porque es que esos buses que prestan servicio para los niños especiales, el problema es que son buses que salen del servicio urbano. Son buses que ya deben ir chatarrización o chatarrizados. Pero ¿qué pasa? Como no hay autoridades de tránsito y de transporte en cada municipio que sean inflexibles, pues cada cual vende los carros viejos. Un taxi lo jubilan y no lo chatarrizan, sino que lo sacan para que hagan piratería, como muchos carros que hay en Bucaramanga. Un bus que debe salir, tampoco lo chatarrizan. Lo siguen prestando servicio en las veredas y especiales, en transporte especial. Y el bus es un peligro porque transportan seres humanos, niños sobre todo y estudiantes. Pero no hay controles. Bueno, Dios quiera que sí hayan controles. Mire, ¿otro motociclista imprudente en Palmas de Socorro o sería el abuelo imprudente? Lo cierto es que el abuelo iba atravesando la vía en la carretera entre Palmas y el municipio del Socorro. Y al atravesar la vía, ¿qué pasó? Pues venía un motociclista a toda, lo atropelló y lo mató. Sobre las 6 y 15 de la tarde del pasado lunes, los organismos de Socorro fueron informados del lamentable hecho donde según testigos del sector, esta motocicleta que se movilizaba hacia el municipio de Palmas no se percató de la presencia del oxiso y terminó arrollándolo. Recibimos una llamada por medio de la red de apoyo donde solicitaban nuestra presencia a raíz de un accidente de tránsito donde estaba involucrada una motocicleta y un peatón. Pues desafortunadamente para este peatón, en el momento de arribar la móvil de la defensa civil al sitio del accidente, se encontraron con que la persona ya había fallecido. Es un adulto mayor de 71 años que respondía al nombre de don Juan de Jesús Perea que desafortunadamente falleció en este accidente. Tras el trágico hecho, las autoridades del municipio continúan haciendo recomendaciones para conducir con mayor prudencia. La recomendación de los cuerpos de socorro y de las autoridades municipales es a conducir con precaución, a manejar a la defensiva y a observar las normas de tránsito. Pues desafortunadamente el cuerpo médico que se desplazó a este sitio y los paramédicos de la concesión vial y de la defensa civil no pudieron hacer nada por esta persona pues ya había fallecido. Aún se desconocen cuáles fueron las causas que ocasionaron este accidente de tránsito. Siempre Fashion, la Barbie será una cómplice y amiga durante todo el año escolar. Encuéntralos en Bucaramanga en la papelería Granero Oriental y papelería Altuiz. Visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. Lance cámaras y alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados y quicción. Con Lance cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, Local 211. Disculpenme que se me olvida prender el micrófono. Saludo motero a esta hora para una bella mujer en la ciudad de Cúcuta. Norelia Morantes Botello, que nos está sintonizando. Que Dios la bendiga a esa gran mujer trabajadora, paisana. Que Dios la siga prosperando en todo lo que haga y que le vaya siempre bien. Que se mantenga así de bella. Saludo motero para todos ustedes. Que tengan una feliz noche. Dios me lo bendiga. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene cena de sexo y violencia.